Hola, en este video quiero mostrarte la aplicación TeriBit en que consiste y como funciona TeriBit es una aplicación desarrollada por Walded Studios esta aplicación es un juego que consiste en un minero que a través del trabajo que realiza en la mina pues genera criptomonedas o fragmentos de Bitcoin tiene pues una página de inicio los créditos salir y si es en español o en inglés le voy a dar en iniciar la página empieza a cargar y me encuentro con una de las escenas del minero este es TeriBit lo que hay que hacer es darle con la pica a esos bloques en la medida que le doy con la pica a esos bloques me genera en la parte superior derecha en 1613 los satoshis de Bitcoin claro que esos se producen en la medida que yo vea la publicidad acá por ejemplo me salió un anuncio publicitario y tengo la posibilidad en la parte superior derecha de cerrarla y seguir jugando no quiero ver publicidades o de reclamar entonces le voy a dar en reclamar inmediatamente me sale un anuncio publicitario con el cual debo interactuar si me interesa pues ingreso y si no me interesa pues le doy cerrar arriba a la izquierda aparece la X y cerramos me aparece uno o dos anuncios los cuales pues por verlos o por interactuar con ellos me incrementan la cantidad de satoshis vemos como ya tengo 1614 el número de más abajo 91906 son los teris los teris son las monedas del juego en la medida que rompo los bloques como lo van a ver salió más 16 más 16 teris que me suman las monedas del juego con esas monedas pues puedo comprar me voy al cofre al lado izquierdo de la pica y puedo comprar las pilas rojas las verdes las naranjas que me activan un rayo potencializador acá pues yo tengo en este juego activado ese rayo y obviamente que entonces me apoya para no tener que estar oprimiendo el botón de la pica cierro el video no gracias le doy a esta cierro acá para mostrarles en este momento pues estoy en en un segundo rango y tengo una pica grande arriba mano izquierda hay un porcentaje que va del 0 al 100 ese es el rayo cuando está al 100% pues simplemente se activa y ese rayo como lo van a ver me ayuda a destruir los bloques de manera más rápida ahí se va a activar y ahí destruyó destruyó el bloque bueno en esta otra pantalla quiero mostrarles un cajerito que dice btm en ese cajerito pues me sale una información que son los satoshis que la red ha hecho para mí en este caso son 56.438 ahí me salió otra publicidad la voy a cerrar la voy a cerrar para que continuemos con el tutorial y quiero que vean que dice que semanalmente debes aportar 1800 impresiones a tu equipo para poder reclamarlos en este momento me faltan solamente 7 impresiones lo que consiste en lo que consiste TerryBit es una oportunidad para tener un grupo de mineros que trabajan para mí te voy a mostrar están 56.438 y a mano izquierda te muestro 447 80 y 215 esos son los mineros que están trabajando para mí si ves acá subió el valor de los satoshis y yo no estoy haciendo nada por ellos estar haciendo lo mismo que yo durante dos horas aproximadamente diarias pues me suman satoshis me faltan 6 impresiones para poder reclamar este dinero entonces vamos a acabar de hacer esas impresiones para mostrarte cómo hago el retiro me voy a seguir minando y a esperar que me salga la publicidad si voy y miro me faltan 5 quiere decir que en 4 podría hacer el retiro si yo le doy reclamar en este momento sin cumplir con el objetivo semanal o la tarea pues me va a decir que no has cumplido con el objetivo como lo pueden ver con el objetivo de esta semana por lo tanto no podría reclamar esta recompensa quiero mostrarte que lo que llevo de satoshis esta semana son 1616 sin embargo lo que los mineros han hecho por mí cuando voy al cajerito le doy click han hecho 56449 satoshis realmente el poder de la red y de la minería a través de mi equipo pues está en el número de personas a las que le cuente esta oportunidad que van a estar trabajando y podría decir que están trabajando para mí como vemos en la parte izquierda abajo en el 4 esos son 4 personas que están debajo de mí y ellos me han generado 1360 satoshis en el segundo nivel 47 personas que me han generado 6305 esos serían mis nietos los hijos esos 4 me generan el 10% los nietos que son 47 me generan el 20% de lo que hagan los 80 que ves me generan el 30% de lo que ellos hagan en publicidad entonces de ellos me dan 15589 satoshis a la fecha ahí me salió otra publicidad le doy reclamar la cierro y veo que me faltan 4 para poder hacer el retiro te estaba contando en el tercer nivel 80 me generaron 15589 a la fecha es lo que ellos han hecho en la semana y en el último nivel que es el cuarto me generan el 40% de lo que ellos hagan en este momento tengo 215 personas que me han generado 34117 satoshis voy a acabar de ver la publicidad para que miremos como hacemos la transferencia de los satoshis la wallet la wallet este es un juego en el cual podemos gestionar recursos y equipar a Terry con pilas con picas con rayos con taladros con herramientas que nos permitirán trabajar de una manera más ágil es decir haciendo la tarea mucho más rápido para no tener que estar picando y picando y picando simplemente sino que hay equipos que me permiten hacer esta tarea mucho más fácil te voy a mostrar por ejemplo que la pica la tengo pequeña voy al cofre voy a comprar este potenciador el moradito de la derecha acá le doy click ahí me lo muestra voy donde dice 793 y lo compro y lo voy a comprar con los Terry que me gano en el juego voy a cerrar esta publicidad entonces voy a dar clic en 793 y me dice que la compra fue exitosa ahora si quiero activar esa pica ese potencializador voy otra vez al cofre le doy en el que compré que es este extractor y le doy bueno ese no es es este y le doy click ahí entonces la pica se crece y cuando ella se crece pues es mucho más rápido el efecto de minado le doy reclamar y le doy cerrar puedes tomarlo como un juego o puedes tomarlo como un trabajo o puedes tomarlo como un negocio porque vas a tener muchas personas que están en tu red trabajando para ti me falta una publicidad como lo pueden ver si le doy faltándome una que lo voy a reclamar me dice que no lo puedo reclamar ¿verdad? vamos a mirar con esta última publicidad completo el objetivo de la semana de las 1800 impresiones cierro cierro y ya cumplí mi objetivo me voy al cajero en BTM le doy click y me dicen que me faltan cero ahorita voy a reclamar ¿cuánto voy a reclamar? pues voy a reclamar 56.473 satoshis que ha hecho mi red de mineros ese es el gran aporte de las redes esa es la esencia de este juego y esta aplicación una aplicación que está hecha para todo el mundo para toda aquella persona que quiera realmente generar ingresos de manera fácil si lo ves como un trabajo pues míralo como un trabajo porque puedes llegar a ganar mucho más que trabajando ocho horas diarias en un empleo tradicional voy a reclamar y me dice que si deseas confirmar la transacción y le digo que obvio que sí confirmar la transferencia realizada fue exitosa y si voy y miro ya tengo ceros atoches ¿verdad? ahorita me voy a ir le voy a mostrar al icono superior izquierdo que es una monedita y ahí me sale sonido finanzas y sitio web pues me voy a ir a finanzas y ahí me dice que ya tengo una billetera ya tengo una billetera y le voy a decir transferir los fondos y le doy que ya tengo una billetera ahora puedo copiar pues como mi teria está trabajando solo pues sigo viendo publicidad acá le digo transferir desea confirmar la transacción y le doy confirmar y ahí está ahora te voy a mostrar bueno esta transferencia se demora puede demorarse unos tres minutos desde esta manera como esa plata o ese dinero en fracciones de bitcoin queda en mi wallet y ya posteriormente puedo monetizarla espero que te haya gustado este video próximamente estaré publicando más de tal manera que puedas apoyarte y invitar a muchos amigos a que hagan una minería fácil de bitcoin sin hacer inversiones y sin arriesgar ni un solo peso hasta la próxima